Hola cubones, bienvenidos nuevamente a Pokémon Púrpura. Hoy vamos a desafiar al Grupo Hada del Team Star, chicos. Así que nos ponemos en camino. Está prácticamente aquí enfrente de la base, así que vamos. Vamos, vamos, ¿a qué pasa? Otra vez el director, chicos. Siempre interrumpiéndonos cuando vamos a ir a luchar, pero bueno. A ver qué quiere ahora. ¿Qué pasa, Aníbal? Señor director. Aún seguimos con el director, que me llamo Kael, colega. Métete en la cabeza. Y ahora, rebobinemos. Como te iba diciéndolo otra vez, me acople a esto de la operación Stardust para aclarar dos cosas. La primera, ¿por qué la están liando tan parda los del Team Star? Y la segunda, ¿por qué a la que alguien se une a ese grupo ya no pisa un aula ni por accidente? En cierto sentido, se podría decir que Cassiopeia y yo estamos en la misma onda. Aunque en su caso veo cierta obsesión con disolverlos, sí o sí. Pero, ¿sabes una cosa? Toda esta movida me ha permitido acercarme un poco más a ellos. Hablando se entiende la gente. Como dicen por mis lares, nada como pararse un rato a hablar. Tranquilamente para ver por dónde van los tiros. Pero aún necesito más información. Por eso quiero seguir hablando con miembros de otros escuadrones del Team Star. Así que ya sabes, cuando quieras ir por otra parte a sus bases, cuenta conmigo. Nos vemos. Bueno. Menos mal que se ha ido, chicos. Solo para interrumpir sirve. Bueno, balancemos. Aquí está la entrada. Ahora si me disculpas, he de ausentarme. Volveré cuando sea hora de clases de piano. Pruebo se lo haga saber al señorito. Se lo diré, don Hernando. Ah, no le había visto. Eres el compañero de clase de la señorita Gus. No conozco a ningún señorito. No conozco a ningún señorito. Disculpa, el malentendido. Por si no estás al corriente, ahora mismo te hallas ante la base del grupo ADA del Team Star. El escuadrón Ruchuba, que libera al señorito Gus. Pero, hombre, eso no se puede ir contando a cualquiera que pase por aquí. Mis disculpas. ¿Conoces a esta persona? Pues, casi estoy seguro que es un enemigo del Team Star. Ya veo, es decir, que puedo considerarte un enemigo del señorito, ¿cierto? Eso es. Entonces la conclusión es obvia. ¿Me concederías un combate Pokémon? Por supuesto. Muchas gracias. Comencemos, pues. A ver, ¿qué tienes para mí, anciano? Vamos. Sácame un Pokémon fuerte. Uno mamadísimo. Uno que diga yo, este me va a eliminar. Me gusta, me gusta. ¿Qué tipo es Morgrem? Que no me acuerdo. Vamos a luchar, chicos. Vamos a tirar patada doble. A ver cuánto le hago. Maquinación. No me gusta eso. No me gusta, no me gusta, chicos. Patada doble. Bueno. Buenos golpes de mi Tauro, chicos. Vamos con patada doble nuevamente y lo eliminamos. Patada doble. Bye, bye. Fácil y sencillo, chicos. Fácil y sencillo. Vamos. ¿Qué tienes para mí? O era tu único Pokémon? A ver, a ver. Hatrem. ¿Quién es Hatrem? Chicos, no me acuerdo. A ver, sigamos con Tauro. Porque no me acuerdo quién es Hatrem. Uy, ya me acordé. Si yo tengo a la pre-evolución. A ver, vamos con... Cabezazo Zen. ¿Cuánto le hará? Si no estoy mal, es tipo Hada. Para, pa, pam, pa, pam. A ver. Vamos con patada doble. Uno. No le hago prácticamente daño. Interesante. Muy interesante, chicos. Paz mental. No me gusta que use paz mental. Porque si me va a tirar un ataque muy fuerte, me va a eliminar de un solo golpe. A ver. Chicos, probemos con... Furia Taurina. A ver cuánto le hago. Vamos, Tauro. Bien. Al menos le hice un poco más. ¿Psychico? ¿Resistes? Es que lo sabía. Con paz mental me iba a liquidar. Bueno. Probemos a Bronsor, chicos. Vamos, Bronsor. A ver, a ver. Cuerpo pesado. Río mágico. A ver, ¿cuánto me hace? No me hace demasiado. Cuerpo pesado. Bye, bye. Atrem. Me gusta ese Pokémon, chicos. Me gusta ese Pokémon. Muy bonito. Hemos ganado. Hemos ganado. Pero, 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 pero. Me has impresionado. Sin embargo, has de saber que el señorito Goose es un entrenador mucho más fuerte que yo. No te confíes por haberme vencido. Ahora he de marcharme hasta otra ocasión. Astro a la vista. Ese hombre tan caballeroso es el director de la academia. Bueno, el exdirector de la academia. Bueno, eso creo. Vamos. Y ahora es el profe del jefe. Como lo que da las clases particulares y tal. O algo así oído. A veces también viene a recogerle para las clases esas, si no me equivoco. Bah, olvídalo. ¿Quién me manda contarte todo esto? El caso es que no eres de los nuestros. Tengo que dar la voz de alarma. Ok. Astro a la vista. Bien. ¿Se va? A ver, ¿qué nos dice Cassiopeia ahora? Veo que la guardia no te ha dado problemas. El problema va a ser cuando nos enfrentamos al líder, chicos. Estás ante la base del grupo A del Team Star, el escuadrón Ruchubach. Su cabecilla, Gus, es el mecánico del Team Star. Es el más común de los jefes y tiene mucho talento como entrenador. Ándate con ojo. Su estilo de mando es más bien distante. Suele delegar en sus reclutas y no involucrarse directamente cuando hay jaleo. Eso sí, tiene muy mal genio cuando se enfada. Es el primero en lanzarse al campo de batalla. Así que deberás provocarlo para que dé la cara. Lo mejor será que derrotes a sus reclutas uno tras otro. Eso seguro lo hace rabiar. Aguanta sus acometidas hasta que Gus se digne a aparecer. Cuando estés listo, toca el timbre para iniciar la siguiente fase de la operación y convertir el escuadrón Ruchubach en polvo de estrellas. Bien, chicos. Bien, bien, bien. ¿Revisemos nuestro equipo? Hay que curar. No creo que me los curen. O sí me los curan. No me acuerdo. Bueno, lo vamos a curar. Si me lo recuperaban, igual nosotros lo recuperamos. Vamos aquí. Bien. Y a mí cuenta yo que mi Tauro aquí... Hay que ponerlo... En... Cuarta posición, chicos. Vamos a cambiar a Tauro. Pero primero lo voy a revivir. Tengo 21 revives. Nos ha costado demasiado los anteriores líderes del escuadrón Stardust, chicos. Así que hay que ir preparados esta vez. A ver. Vamos a cambiar a Tauro. Por... Vaporium. Vaporium va a ir de primero. Sí, Vaporium va a ir de primero. Bronzor. Y se le dirige, chicos. A ver. Peleamos así. Veamos mi caja mejor. A ver. ¿Qué podemos sacar, chicos? Antivax todavía no está para la pelea. Me gusta bastante este Pokémon, chicos. Tipo Dragón. Mi Goldock tampoco creo que esté para dar tanta batalla. Mi Glacium no creo que me haga caso. Porque está mayor de nivel 50. Necesitamos ganar una medalla más todavía para que nos haga caso. A ver. ¿Qué otro Pokémon tengo? Que nos pueda servir. Pues creo que solo eso, chicos. Lucario no me hace caso. Peor tampoco. No. Muy bajo. Muy bajo. Muy bajo. Pampi muy bajo. Sería... Vamos con Glacium. Vamos con Glacium, chicos. O sea, que no... Es que creo que no me van a hacer caso los mayores de 50. Así que mejor nos vamos así como estamos. Bueno. Entremos. A ver qué pasa. Vamos adentro. Chicos, llegó la hora. A ver cómo nos va en este combate. Llamando a todos los miembros del Team Star. El de la operación de Tardus. Se han filtrado en nuestra base. Tenemos que vengar las derrotas de los otros escuadrones. Y tú, intruso. Si derrotas a 30 Pokémon en 10 minutos. A lo mejor llamas la atención como pretendes. Bueno, chicos. Vamos a derrotar a los 30 Pokémon. Vamos, vamos, vamos. Llevo a Bronzor. Vamos aquí por los Jigglypuff. Vamos. Vamos, Vaporeon. Vamos, Bronzor. Ya dije. Eso, eso, eso. Vamos aquí. A ver. Aquí, aquí. Aquí hay uno. Vamos con todo. Vamos con todo. Mis Pokémon son mamadísimos. Uy. No me lo creo, chicos. Han visto cómo mi Vaporeon está mamadísimo. Y un solo golpe eliminó. Vamos, Bronzor. Vamos. Eso. Acá vengan, acá vengan, acá vengan. Bueno, hoy creo que nos va a ir un poquito mejor que nosotros. Combates contra los líderes de los Star Team. Vamos aquí. Eso, por acá. Por acá, por acá. Vamos, vamos. Eso. Ataquen, ataquen, ataquen. Uy, solo han dañado a mi Bronzor un poquito. De lo contrario, casi no han hecho nada. ¿Qué pasa? Todavía siguen peleando. Todavía seguían peleando ahí. Vamos, vamos, vamos. Eso. Acaben con ellos, acaben con ellos. Mi Vaporeon está encendido, chicos. Bueno, vamos, 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 vamos. Vamos 18. Un poquito más de la mitad. ¡Uy, mi Vaporeon! Mi Vaporeon está fuera de control, eh. Vamos, vamos, Bronzor. Bronzor es mi esperanza aquí, chicos. A pesar de que no está en un nivel muy alto, es mi esperanza de vencer a este jefe. A ver, ¿por dónde hay más? Por aquí. Tengo 23. Con esto llegaríamos a 26. Vamos, ataquen, 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 ataquen. No me lo creo yo con mi Vaporeon, chicos. Está, pero un nivel buenísimo. Vamos aquí. Nos faltan cuatro. Peleen, 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 peleen. Hay una máquina para recuperarlos. Pero ya lo logramos. Vamos, vamos, vamos. Bronzor, ataca. ¡Se acabó! No has dejado para el rastre. Ya solo nos queda la última esperanza. Chicos, se viene el jefe. ¡Uojo! ¡Un carro rosa! El último jefe del Team Stardust, chicos, estuvo demasiado fuerte. A ver qué tal nos va con este. Jefe del Grupo Hada del Team Stardust. ¡Ah! No decía que tú eres Aníbal. ¿El mismo? Vaya rollo. Me esperaba alguien con más pinta. Más imponente. No como tú. Bueno, da igual lo fuerte que seas. Y como te llames, porque voy a ganar. De todas formas. Los Pokémon de tipo Hado parecen de lo más entrañables. Hasta que te hacen una cara antoña. Vas a ver. Bueno, chicos. Llegó la hora. Este pequeño se ve que está mamadísimo, ¿eh? Vamos. ¡Vapadorion! ¡Vapadorion! Si te dan ganas de llorar de lo fuerte que soy, siempre estás a tiempo de irte a tu casa. A ver, chicos. Para, papam. No le voy a hacer mucho daño, así que vamos a cambiar. Vamos con... Yo creo que lo venzo con Tauro, chicos. Lo logro vencer con Tauro. Lo logro vencer con Tauro. No hay problema. Cambiemos a Tauro. Vamos. A Vapadorion hay que reservarlo. Que es mi más fuerte ahorita. Cara antoña. ¡Uy! No me ha gustado eso. No me ha gustado eso. Espero ganar en velocidad. ¿Y cómo vas con... ¿Cómo vas a poder ganarme? Rindete y déjanos en paz. A ver. Vamos con doble patada. No le hago daño, chicos. Me he equivocado. Me he equivocado. Peque de novato. Bueno, me voy a eliminar ahorita. Cara antoña. Vayao, menos mal. Bueno, nos dieron otra oportunidad. Vamos con... Furia Taurina. Si vamos a morir, por lo menos le vamos a hacer daño. No me lo creo. Encanto. Chicos, esto se pone peligrosamente mal, ¿eh? Vamos, Gardeward. Regresemos a Tauro. Vamos, Gardeward. Lo voy a dormir, chicos. Y luego cambio a mi Bronzor. Bueno, si es que no me elimina antes. Vamos, Hipnosis. Ha evitado el ataque. Adiós, mi Gardeward. ¿Aquacola? Adiós, mi Gardeward, chicos. Tengo que eliminar a este. No puede ser que ya me hayan eliminado uno. Bueno, vamos, Bronzor. Vamos. Vamos. Cuerpo pesado. No me hace demasiado. Menos mal que no me ha hecho demasiado. Vamos. Cuerpo pesado. Encanto. Voy a cambiar igual. Si te he roto, voy a cambiar. Cuerpo pesado. Ay, no me lo creo. Me va a vencer, chicos, porque me bajó la venza. Aquacola, sobrevives, sobrevives, sobrevives. Vamos, bien. Voy a curar a Bronzor, chicos. Voy a curar a Bronzor. A ver. Dashboom. Vamos con... Vamos con Frogglass, chicos. Vamos con Frogglass. A ver si no me derrota de un solo golpe. Vamos, Frogglass. Llegó tu hora, amiga. Vamos a ver... Vamos a ver... Palsaje nevado. Ojitos tiernos. No me lo creo. Eso. Ha empezado a nevar. Bien. A ver, me va a atacar, chicos. Me va a tirar segurísimo algún ataque de fuego. Estoy casi seguro. ¿Será que me va a tirar a Carantoña? Vamos, Vaporeon. Vamos, Vaporeon. Vamos, Vaporeon, chicos. Iba a tirar confusión, pero me arrepentí. Vamos con Vaporeon. Este es tipo fuego. Ojitos tiernos. Me quiere debilitar, ¿eh? Me quiere debilitar. Vamos. Agua lodosa. Es que no me lo creo. Vamos. Eso. Agua lodosa ahí para tu casa. Mis Pokémon son tan monos que te han roto los esquemas. A ver, ¿cómo aguantas esto? Pues lo aguanto. Pues lo aguanto. A ver, ¿cómo aguantas tú esto? Eso. Vamos. Wigling Tooth. Es que antes Wigling Tooth era débil con los ataques. A ver, chicos. Vamos con... A ver. Vamos con Sheredirge, chicos. Si nos va mal ahorita, voy a recuperar a mi Vaporeon. Si nos va mal ahorita, recuperamos a Vaporeon. Y vamos con todo. A ver. Wigling Tooth. Vamos. La pregunta aquí es, ¿sirá que usamos terracristalización? O me aguanto. Aguantamos terracristalización, chicos. A cantar. Vamos. Vamos. Eso. Canto. No me importa que me bajes del ataque. No me importa que me bajes del ataque porque estoy usando ataque especial. Vamos. Bien. Estamos aumentando bastante nuestro... Aguanta, aguanta, aguanta. No me ha movido prácticamente. Vamos a cantar. Sí que sí. Bueno. Bueno, 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 bueno. Vamos. Rebavrum. Se viene, chicos. Se viene. No vale. Eres tú el que debería estar entre la espada y la pared. No, yo. No. Lo tenemos, chicos. Envuelto en el terreno de combate. Chicos, ¿será que uso... Me reservo terracristalización, chicos? No vaya a ser que eliminen de un solo golpe ahorita. No. No, no, no. No me hace mayor daño. Bien. La niebla se ha disipado. Canto ardiente. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Vamos, chicos. Terracristal. No lo había usado por temor de que... Pensé que iba a tener un ataque muy fuerte, pero no. Vamos. Llegó la hora de vencerlo. Se le dije. Chicos, si le dije, no será el más bonito de los 13 iniciales. Para mí sí que está bastante bonito. Pero es de los más fuertes. No me lo creo. Qué mala suerte. A ver, ataca. No te confundes. No te confundes. Ataca. Ataca. Hazlo por el equipo. Hazlo por el equipo, amigo. Hazlo por el... No, se confundió. Se confundió. Se... ¡Uy! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ataca! Lo tenemos, chicos. Lo tenemos, lo tenemos. Ataca. Ataca, se le dije. No me hace mucho daño. Estás vencido. Estás acabado. Pa' tu casa. No te confundes. No te confundes. Crucen los dedos. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Canto ardiente! ¡La, la, la! ¡Bum! Fuera de aquí. ¡Gusano! ¡Jeje! Ha perdido, chicos. ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¿No que me iba a ir para mi casa? El que se va para su casa eres tú. ¿Por qué he perdido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hace algo más de un año? ¡Jum! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Se supone que esa carraca tiene que correr. Si a duras penas arranca. Se llama Autostar, no carraca. Y ha pasado de la noche en vela para acabarlo. Pues le falta potencia. Se ve aleguas. Pasa demasiado para que lo muevan solo dos Chargalette. Pero si conseguimos que corra, seguro que los abusones se quedarían con la boca abierta. Lo siento, de verdad que quería que saliera todo bien. No desfallezcas, compañero. Quitado aquel que se vea capaz de fabricar este artilugio con sus propias manos es un honor. Reservando un portento de vuestra talla. Pero si no corre, es basura. Tendría que haberle pedido a mi mamá que me compreba uno bien hecho y ya está. No seas tan exigente, Gus. Ten más confianza en ti mismo. Y cuando te pones así, da pena verte. Oye. Melo, córtate. No me da la gana. Cuando creamos el Team Star, dijimos que Nanai de depender del dinero de nuestros padres. Lo incluimos en el código. Está bien clarito. Tío, que no es tan difícil. Si tu coche no corre, pues haz que corra. Si te falta potencia, dásela. ¿Pero cómo? Pues entrenar a los Chargalette. Hasta que evolucionen y tengan energía de sobra para poner en marcha el dichoso Autostar. Falta poco para que comience la operación Stardust. Seguro, ¿podréis arreglarlo a tiempo? Si quieres algo bien hecho, hazlo tú misma. Yo me encargo. ¡Melly! Melo es un poco bruta y a veces suelta alguna burrada, pero no lo hace de mala intención. Ya lo sé. ¡Jap! Me da rabia haber perdido, pero tengo que reconocer que eres muy fuerte. El código del Team Star dice que si pierdes debes dejar de ser jefe. No puedo saltármelo. Así que... ¡Hala! Toma. Mi medalla. Adiós a mi jefatura. Espero que estés contento. Grupo Hada del Team Star derrotado. Vi a estar tus chicos. Otra medalla más del Team Star. Y llévate mi TM favorita también. Total. Ya que tus Pokémon aprendan algo guay al menos. Brío mágico. ¿Me sirve? Que sepas que me caes fatal. Pero reconozco que te sales como entrenador. Hasta has podido con mi autoestar. Señor Gus. Hernando. Ya es hora de la clase de piano. Has venido a buscarme. Acabo de dimitir como jefe, así que ya no pinto nada aquí. Vámonos a casa. No vengo por eso, señorito. Quiero presentarle a alguien. Se trata de un conocido mío. Llámame a caer el colega. Vale. ¿Y qué quieres? Hacete una pregunta. Tu familia tiene pasta. Y un emporio de la moda. Seguro que vives en cuerpo de rey. Así que ¿por qué te metiste en el Team Star? Es de mala educación hacer preguntas personales a alguien que acabas de conocer. Pero bueno. Lo hice por la misma razón que todos. Porque se metían conmigo en la academia. Entonces los rumores de acoso escolar eran ciertos. Es normal que te cueste creerlo. La academia está muy tranquila últimamente. Por eso es porque los abusones ya no están. ¿Qué quieres decir? Permíteme que lo explique yo. Como exdirector de la academia. ¿Hernando? Ahora año y medio de los miembros del Team Star plantaron cara a los alumnos que les habían hecho la vida imposible en la academia. El enfrentamiento no tuvo consecuencias serias. Pero supuso un suceso sin precedentes en la historia de la institución. Como resultado los alumnos que tan cruelmente habían tratado a sus compañeros abandonaron la academia uno tras otro. Pero algo así constaría en los archivos. Y sin embargo no es el caso. El motivo es que el entonces jefe de los estudios de la academia borró todo indicio de lo sucedido. ¿Cómo? No le crédito a mis oídos. Cuando estaba aún planteándome qué medidas disciplinadas tomar contra el Team Star. Vino a verme cierto miembro del alumnado cuya identidad prefiero no revelar. Esta persona solicitó que se le atribuyese toda la responsabilidad por los actos del Team Star. Me pidió que a cambio los expulsara y no tomara medidas contra ellos. ¿Cómo? Pues me entero ahora. Me pareció una petición que más que razonable. Así pues. Decidí no expulsar a los miembros del Team Star. En su lugar envíe a dicha persona responsable a estudiar al extranjero durante un año y medio. ¿Pero qué clase de castigo es? Ninguno habría sido injusto condenar los actos del Team Star, puesto que ellos habían sido las víctimas del acoso escolar subyacente. Creí que más que castigo, esta persona merecía descansar y cambiar de igresa. Por eso le envié a una región natal de Galar, bajo el pretexto de cruzar estudios en el extranjero. Luego el jefe de estudios borró los informes relacionados con el incidente de nuestros servidores para que así lavarse las manos del asunto. ¿Qué sinvergüenza? Pretendía ser como si no hubiese pasado nada. Huelga decir que se impuso la sanción que merecían sus actos. Pero el resto del profesorado compartía conmigo la culpa de no haberlo impedido. Por eso asumí mi responsabilidad y presente mi dimisión irrevocable. Y los demás profesores hicieron lo propio. Hay aquí la razón por la que todo el personal docente fue sustituido hace un año y medio. Lamento profundamente las molestias causadas. Hernando, ¿no era todo esto un secreto? ¿Por qué no lo cuentas ahora? Porque me preocupa el rumbo actual del Team Star. También el suyo, señorito. Ojalá esta vicisitud nos sirva para reflexionar. ¿Qué quieres que haga? No puedo traicionar a los demás y empezar a ir a clase como si nada. Se nota que los miedos del Team Star son importantes para ti. Pues claro, ellos son mi tesoro. Una medalla más lograda, chicos. Nos ha costado. Un poco menos que las otras dos que hemos ganado. Pero al igual lo logramos. A ver qué dice ahora Cassiopeia. Aníbal. Ha oído que Guse ya no lleva la medalla Star. Símbolo de su condición de jefe. Sospecho que te la ha dado a ti, ¿no? Así es. Ya veo. Sin su cabecilla, el fin del escuadrón Hushabak es inminente. Guse. Disculpa, tengo muchas cosas en la cabeza. Con esto ya solo quedan dos bases en pie. En la operación Stardust va viento en popa. Creo que es hora de revelarte el verdadero objetivo de la operación. Se trata de derrotar a quien reunió a los cinco jefes para crear el Team Star. Y manejarlo desde las sombras. La autoridad suprema. ¿Quién es? Tanto su verdadera identidad como su verdadero son desconocidos. Pero se sabe que esta figura misteriosa es quien lidera a los cinco jefes. Si la derrotamos y conseguimos que declare la disolución de Team Star, le pondríamos de una vez punto final a esta historia. Pepe es ir de incógnito y no llamar la atención. Así que ni siquiera tiene una base. Por una cosa segura. Una vez que todos los jefes se retiren, no tardarán a aparecer. Es hora de darte la recompensa prometida. Te voy a cargar unos puntos de liga en el móvil. ¿Bien? Dámelos. Siete mil. Perfecto. Nuevas EMT disponibles. Enseñar los movimientos y esfuerzos de tus Pokémon para poder seguir ayudándonos. La encargada de abastecimiento va a ir del camino. Noa. Hola, Aníbal. ¿Cómo estás? Bueno. Cara, parece que acabas de tener una conversación muy seria. Que la cosa no iba contigo. Vamos. Acarícialo. Se ha dormido. Cassiopeia también ha mencionado alguna vez a esa figura que maneja los hilos. Creo que él tiene que estar y el origen de todo lo malo que está pasando. Si no la derrotamos, me quedaré sin mi tesoro. ¿Qué tesoro? Esto, tu recompensa. Toma. Antes de que se me olvide. Bien. Bueno. Pues mi misión cumplirá. ¿Qué pasa? Aníbal. No dejes que te venzan. Jamás. Jamás nos van a vencer, chicos. Bueno, jugones. Yo finalizo video el día de hoy acá. Espero yo que lo hayan disfrutado mucho. Si lo disfrutaron, recuerden dejarle su me gusta al video. Suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando es un nuevo video. Y si les gusta Pokémon más videos acá. Un saludo para todos y hasta la próxima. Bye, bye.